El espectáculo Evolution of Music, que presentó en el Teatro Ingenio S.A. Academy, que dirige Susi Arámbula, llevó al público por una viaje musical que caracterizó la época de los años 70, 80 y 90 a través de coreografías que evocaron los grandes éxitos de legendaria bandas del rock como The Beatles, Queen, The Viges. De esta forma celebraron la clausura de fin de cursos más de 40 alumnas que mostraron su aprendizaje en el ballet, el jazz y la danza moderna, FUNKYTOWN. Un éxito de la música disco de los años 80 del grupo Lips, a cargo de las pequeñas. Vale, Piano Man, un éxito de Billy Joel de 1973, y otros temas a cargo de las alumnas avanzadas, Night FVR. Una espectacular coreografía con la famosa canción de Viges de 1977, L.E.T.I.T.B. La primera bailarina evoca a través del ballet esta famosa canción de The Beatles, en esta nota.